Amigos, bienvenidos. Esto es el repaso. Nuestra oportunidad de volver al texto del evangelio del domingo pasado para profundizar alguna de sus frases, alguna de sus palabras, porque queremos que la palabra de Dios pueda dar un fruto pleno en nosotros. Es evidente que la fecundidad que el Espíritu Santo le da a la palabra no se agota en una sola lectura, ni en una sola homilía, ni en una sola exégesis. Y por eso, el ejercicio del repaso es algo así como un recordatorio de cuánto, cuánto podemos recibir, cuánto podemos y debemos recibir de la palabra divina. Así que, bienvenidos y damos la gracia del Espíritu Santo. Y mientras hacemos ese ejercicio, vayamos recordando, vayamos recordando qué es lo que oímos en ese domingo pasado. Acuérdate, era el domingo segundo de Pascua. Pidamos esta gracia del Espíritu uniéndonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero contarles antes de ir al texto griego que este pequeño gusto que he tenido por la lengua griega, pues viene de muchos años atrás y el primer texto, el primer versículo al que desee ponerle una melodía para que me acompañara, para que estuviera más conmigo, es exactamente el que tenemos el día de hoy. Así que para mí tiene casi un carácter autobiográfico ir a este texto que es del Evangelio de Juan en el capítulo veinte, versículo veintisiete, y te recuerdo que es una frase que Cristo le dice al apóstol Tomás, con una sencilla melodía, dice así. Me gino apóstos, me gino apóstos, al apóstol, al apóstol. Me gino apóstos, me gino apóstol, al A la piscos, a la piscos, me gino apistos, me gino apistos, a la piscos, me gino apistos, me gino apistos, a la piscos, a la piscos, me gino apistos, a la piscos, me gino apistos, me gino apistos, a la piscos, a la piscos, me gino apistos, a la piscos. Bueno, ya ves, es una melodía sencilla y la letra pues casi no puede ser más breve. Me gino apistos, a la piscos. Bueno, aquí tenemos también la transliteración, ¿cierto? Para que se vea un poco como suena, me gino apistos, a la, ¿cierto? No podríamos escribir, si escribiéramos así, en español sonaría allá, pero no, son las dos palabras, es a la, a la piscos. Me gino apistos, me gino apistos, me gino apistos, a la piscos, a la piscos. Me gino apistos, me gino apistos, a la piscos. Me gino apistos, me gino apistos, a la piscos, a la piscos. Esta frase, como hemos dicho, se la dice nuestro Señor Jesucristo al apóstol Tomás. Cristo le muestra, ¿no? Las manos, le muestra la llaga del costado y le dice, mira, aquí están mis manos, mete tu dedo en el agujero de los clavos, mete tu mano en mi costado. Lo cual, entre otras cosas, a mí me impacta mucho, porque eso nos muestra que la herida del costado realmente le despedazó el costado a Cristo, ya exánime. Es decir, es una herida terrible, es una herida muy abierta, es una llaga que realmente nos permite asomarnos al misterio del corazón de Cristo, del interior de Cristo. Entonces, Cristo le dice a Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Esa es esta palabra, apistos, incrédulo. ¿Por qué? Porque creyente, el que tiene fe, se dice pistos. La palabra fe en griego es pistis, pistis. Creer es pisteuo. Entonces, pistis es fe, pisteuo es creer, pistos es el que cree, el que tiene fe. Y por consiguiente, apistos es el que no tiene fe. Entonces, lo que le está diciendo Cristo es eso, no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, hay un pequeño detalle que lo hemos comentado otras veces, y es que este guinu viene del verbo guinomai, que literalmente quiere decir llegar a ser, quiere decir volverse. Entonces, claro, sabemos que guinu, en negativo, me guinu, es algo así como el imperativo negativo del verbo ser, del verbo eimi, el verbo ser. O sea que no está mal la traducción de no seas, no seas, incrédulo. Sí, esa es una traducción correcta. Pero date cuenta que no se excluye lo otro. Lo otro es, no te vuelvas incrédulo. Cosa que tiene sentido en el contexto del evangelio, porque Tomás había tenido fe, claro. Tomás había puesto su fe en Cristo, pero los acontecimientos de la pasión y de la cruz, de algún modo le habían arrancado, o por lo menos le habían debilitado mucho esa fe. Entonces, la frase de Cristo es interesante, me guinu apistos, no te vuelvas incrédulo, no te vuelvas incrédulo, sino creyente. Me guinu apistos alapistos. Vamos a cantarlo una última vez, como la letra es tan sencilla, pues seguramente se nos queda grabada. Me guinu apistos alapistos. Me guinu apistos alapistos. Me guinu apistos alapistos alapistos. Me guinu apistos. Me guinu apistos alapistos. Me guinu apistos alapistos. Alapistos alapistos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.